Dice así Dice así Dice así Quiero�� Si te gusta reggaeton se lo doy yo Si te gusta reggaeton se lo doy yo La cara que voy a bajar un maquinón No te escuchan a mi canción Si te gusta reggaeton se lo doy yo La cara que voy a bajar un maquinón Cómo, estás dejando mi nación Dice, cómo, cómo, la calle no hay nada Vamos a gozar de la noche a la mañana Al palomo que se gusta hacer la equipa Al palomo que se lo rojo, ya mi mente estaba Cómo, cómo, la calle no hay nada Vamos a gozar de la noche a la mañana Al palomo que se gusta hacer la equipa Al palomo que se gusta hacer la equipa y y y y y y y Esta noche yo me voy a ir a un lado, dice Yo no voy a desayunar, pero nadie loca A mi ropa dice la boca, un par de palos de ruiz que a la ropa Se le sube la boca, te bailas de encima la batapota Tu movimiento sexual me provoca, pa tu que cual viste su dolor a la ropa Esto todo me dice, pa tu que cual viste su dolor a la ropa Tu espacio en la boca, un par de palos de ruiz que a la ropa Tu movimiento sexual me provoca, te bailas de encima la batapota Y dice, yeah, 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 yeah Esta noche yo me voy a ir a un lado, dice Yeah, 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 yeah Yo no voy a desayunar, dice Yeah, 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 yeah Esta noche yo me voy a ir a un lado, dice Y no nos vamos a desagradar MTHF MTHF Lil MTHF MTHF Mann Paye Y como está arriba, me dice en algo, al radio tío, la memoria, una foto y el vestido Y no hablo para mí porque le suelto, en la pina de costumos No me era bueno, no se me asegura, en un cual te ayuda, que ya sé buscando Bailando, dosando, motivando me, siempre que me la por, mi madre, no sabe por ver Es que viene a ti, si va a sol, y, 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 y Como están las fallas, no me puedo contaminar, no quiero la que me la romper El momen dice ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!